En el momento, acondicionación y en su caso aprobación la siguiente iniciativa como proyecto de decreto por el que se crea la ley para la atención integral de la enfermedad renal crónica en el estado de la escala al tenor de la siguiente exposición del antiguo. Los datos a las anuncios que están provocando la enfermedad renal crónica y la creciente tasa de movilidad y mortalidad de personas que la padecen en su clasificación crónica por el símbolo de la ruta deben motivar al sistema inconsejable de políticas públicas por parte del estado para garantizar su atención integral. Para entender en la enfermedad renal crónica la propuesta de concepto por la definición y clasificación en el 2002 la K-D-O-Gurdi y la K-D-I-GEO la definen como la disminución de la función renal. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la ley para la atención integral de la enfermedad renal crónica en el estado de Tlaxcala. Esta ley es de orden público, de interés social y de observación general en el estado de Tlaxcala. Tiene como finalidad establecer los lineamientos para la promoción de la salud, prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y distancia epidemiológica de la enfermedad renal crónica en el estado de Tlaxcala. Artículo 2. Las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o que están noquiliadas su sistema de seguridad social no les ofrezca en su catálogo de servicios de diagnóstico o consumir tratamiento de la enfermedad renal crónica podrán incorporarse al programa de atención integral de la enfermedad renal crónica en el estado de Tlaxcala teniendo derecho a las acciones de protección a la salud a la que se refiere el país. Las disposiciones de la presente ley son obligatorias para todo el personal de salud, profesional y estudiar en el organismo público descentralizado de salud de Tlaxcala, así como para personas físicas o morales que coactúen a la prestación de servicios de salud en los versos y modalidades establecidas en la presente ley. Basándose además en los principios de respeto, voluntariedad e imparcialidad de la constitución. Deberá llevarse en todo momento el carácter privado y la absoluta confidencialidad de la constitución. Capítulo 4 de la detección. Artículo 19. Las actividades de detección oportuna de la enfermedad renal crónica consisten en los desastres de laboratorio que permitan detectar, debiendo salud de Tlaxcala, establecer los lineamientos para la realización de las mismas, de conformidad a los establecidos de la presente ley y en la norma oficial mexicana aplicada en la pandemia. Salud de Tlaxcala establecerá los lineamientos que deberán cumplir las instalaciones o unidades médicas, públicas o privadas, centros de estudio de todos los niveles académicos públicos y privados para la presentación de los servicios a los que se refiere el presente capítulo. A efecto de contar con la autorización necesaria para el funcionamiento y en apego a esta de legalidad establecido en los ordenamientos jurídicos africanos. La detección oportuna de enfermedad renal crónica debe ser realizada por personal médico o de enfermedad capacitada. A todas las personas que asisten a las instituciones de educación académica de todos los niveles públicos y privados y a las comunidades de salud en los estados de Tlaxcala. Dicha información será incorporada al sistema de información que integre salud de Tlaxcala, en los términos a los que se refiere el artículo 29 del presente ley. Artículo 21. Las personas que residan en el estado de Tlaxcala tienen derecho a la práctica de cambios de laboratorio.